Bueno, mi nombre es Diego Rodríguez y hoy nos encontramos con Boyana, una voluntaria social. Entonces, bueno, Boyana, me encantaría que te presentaras, que nos contaras cuántos años tienes. Hola, yo soy Boyana y tengo 29 años. He nacido en Serbia, donde viví 9 años y después con mi familia nos mudamos a Italia. Y a Italia viví antes en Roma y después al norte en Como, que es una ciudad cerca de Milán, más o menos. Y estudié ahí, pasé toda mi vida, o sea, 14 años de mi vida jugando a básquet. Y estuve en Italia cambiando ciudades y jugando en varios equipos y esto, hasta que en 2014 me cansé de todo esto. Y quería hacer cosas y decidí dedicar un año de mi tiempo para el voluntariado social. Ah, perfecto. Bueno, existen tres tipos de voluntariados. Está el voluntariado nómada, el voluntariado pasante y está el voluntariado social. En el voluntariado social es el único voluntariado donde estás donando, estás regalando tu trabajo de manera literal. ¿Por qué regalar tu trabajo? ¿Por qué entregar tu mano de obra de una u otra manera gratis? Mira, para mí creo que una vez he leído, hay un dicho que ahora no sé traducirlo bien en español, pero dice que la mejor cosa que uno puede regalar es su tiempo, porque el tiempo nadie te lo devuelve. O sea, tú puedes regalar plata, puedes regalar, no sé, una remera, lo que sea, y como que de otra forma te puede devolver esa persona, pero como que si tú regalas el tiempo, eso nunca se te devuelve. Y es el regalo más lindo que puedes hacer una persona, que sea una hora, dos horas, una semana, lo que sea. Y yo quise dedicar mi tiempo a los demás, a los que necesitaban, digamos, más que de cualquier forma. Y creo también por lo que yo viví. Cuando yo llegué en Roma, también era como la extranjera, no hablaba italiano, era otro país, tenía nueve años, y me encontré, de hecho, en una casa con gente extranjera. Era una casa parroquial donde ayudaban a los recién llegados a Italia. Y yo viví ahí como dos años en esta casa con mucha gente extranjera, donde recibí ayuda de otra forma, pero de otros voluntarios. O sea, chicos mayores que me ayudaban con la tarea o que me llevaban solo a jugar o lo que sea. Y como que esos dos años fueron muy, pero muy importantes para mí. Y me quedaron muy, digamos, me marcaron como persona también. Y entonces llegó esa temporada en 2014 y sentí que quería yo también hacer algo así, como dedicar el tiempo a otras personas porque años atrás lo hubieran hecho conmigo. Y sentía la necesidad de hacerlo. Perfecto. Bueno, para ti, ¿qué es ser un voluntario social? Bueno, para mí es, o sea, social indica como ayudar a la comunidad. O sea, que sea la comunidad donde tú vives, que sea de otro país, de otra ciudad, pero como ayudar a la gente, la gente que necesita, la gente que te rodea, la gente que tal vez vive contigo también. Y algo que tiene que ver con la sociedad en la cual vives o de otro país, lo que sea. Perfecto. Y, bueno, cuéntame, cuéntanos de tus experiencias como voluntaria social. Bueno, yo hice una experiencia que fue muy, muy linda, muy, también un poco cansadora porque lo fue, pero muy importante para mí. Yo decidí irme un año a Perú, en periferia de Lima, y en un orfanato de niños, donde decidí quedarme un año, pero después, por necesidad de ellos y también por un deseo mío, al final me quedé dos años. Y trabajé en un orfanato donde hay máximo como 25 o 30 niños, desde los más chiquitos, desde los bebés, o sea, de pocos meses de vida. Y en esta casa se pueden quedar hasta los 18. Es un hogar que se encuentra como a una hora de Lima, y llegan los niños que el Ministerio de la Mujer piensa sea necesario, que, o sea, que necesitan un hogar. Y hay muchísimas situaciones e historias diferentes. Historias que yo ni siquiera pensaba que podían existir en el mundo de hoy, en 2019, en 2020, en lo que estamos. Pero existen, o sea, que sean abusos de niños chiquitos, que sean maltrato y abandono, muchísimo abandono. Y nada, es una casa que apoya a estos niños, que ayuda en cualquier cosa, y hasta que ellos no estén listos o para ir en adopción, o sea, hasta que los papeles de estos niños no sean listos para ir en adopción, o tal vez volver con la familia, porque hay mucha reinserción familiar también, porque la familia cumple con lo que el Ministerio le pide. Entonces, pueden volver a su casa, o si no hay familiares, si nadie, digamos, interesados en ellos, entonces los papeles se dirigen más hacia la adopción, que sea nacional o internacional. Perfecto. Y bueno, cuando elegiste este voluntariado social, ¿elegiste Perú por algo en especial? ¿Tenías varias opciones o fue lo que tenías en el momento? Mi idea fue siempre ir a Latinoamérica, o sea, venir, no tenía un país concreto, pero Perú siempre en mi familia estuvo como, digamos, bien visto y muy curioso como país, porque a mi papá le encantó, y de hecho yo después en la universidad estudié también la historia, y mi tesis fue sobre la conquista del Perú, y entonces que como que estudié, leí mucho sobre ese país, y buscando el voluntariado, busqué también en otro, en Ecuador, en México, en Colombia, busqué en varios países, pero después a través de amigos, de amigos, y fue como un pasapalabra, no sé cómo si se dice así, y como que llegué a encontrar esa organización que justo tenía en Perú, entonces para mí fue como, no fue casualidad, y fui muy contenta de ir ahí, pero sí, era un país que me fascinó siempre, sobre todo por la cultura y la historia que tiene, y por eso el deseo de conocerlo más también en primera persona. ¿Se cumplieron tus expectativas en este voluntariado? Mira, yo fui, o sea, cuando fui a hacer el voluntariado, en mi cabeza estaba como 10-20% la idea de decir, sería yo capaz de hacer voluntariado por toda la vida, o sea, dedicarme a los demás por toda la vida, y me parecía algo que yo podría llegar a hacer, porque tenía ese deseo y todo esto. La verdad que cuando me fui, después de, creo, 6-7 meses, tal vez, yo me di cuenta que no era tan simple y tan como a mí me había parecido, o sea, tú para hacer, yo conocí gente que hacía voluntariado 10 años, 15 años, y había decidido dedicar su vida a eso, o sea, dedicarlo a los demás, a los más pobres, y cuando estuve ahí con ellos 6 meses, me di cuenta que no es tan fácil, o sea, que yo en este momento no podría hacerlo, porque eso significaría renunciar a muchísimas cosas, renunciar a tus otros sueños, que si es que uno tiene, renunciar a muchas comodidades, y pensar antes en el otro que en ti mismo. Entonces, como que me di cuenta que, o sea, entendí realmente qué significa dedicar la vida a los demás, y me di cuenta que yo no, o sea, en este momento no soy para eso. No, perfecto. Y no sé si recuerdas, en ese momento en cuando tomaste la decisión de ser una voluntaria social, esa ansiedad que genera poder, pues, llegar a un nuevo país, comenzar una nueva vida, que finalmente un año es bastante tiempo, de pronto, alguna persona que esté escuchando, que nos esté viendo, está en ese momento, en ese punto donde está en ese momento de duda, y dice como, no sé si quiero, o no sé si no quiero hacer este tipo de voluntariado social. ¿Qué le dirías a esta persona? No, mi experiencia personal fue, pero como por cualquier otra cosa, cuando recién empiezo a hacer algo nuevo, y me encuentro en una situación nueva, digo, ¿y por qué lo hice? ¿Quién me dijo que tenía que hacerlo? Está como que, pero creo la primera impresión, ¿no? Porque te encuentras en un país extranjero, yo todavía no hablaba bien español, lo había estudiado, pero no había hecho práctica en ningún lado, había mucha gente que no conocía, entonces como que tienes un poco el miedo y la ansia, pero yo creo que es necesario, o sea, cuando tú se encuentran de frente a una situación nueva, de frente a un cambio en tu vida, creo que es también normal tener un poco de ansia y miedo, pero es algo que se supera en pocos días, en un mes, hasta que no te encuentras familiar con la gente que te rodean en un nuevo lugar, o lo que sea, entonces creo que es normal ser un poco ansioso, pero creo que merece la pena, porque se conoce otra realidad, se conocen muchas cosas en las cuales uno no piensa, porque vivimos en una sociedad donde te preocupan muchísimas cosas, te preocupan tonterías, y te molestas por tonterías, y después vas a otra realidad donde te das cuenta que son otros los problemas de la vida, o sea, que tus problemas no eran ni siquiera 2% de lo que es el problema de un niño que está abandonado en la calle, porque no sé, porque la mamá se despertó así en la mañana, no sé, o sea, así que creo que merece la pena, así que a pesar de las dudas, del miedo y de lo que sea, hay que encontrar la valentía y hacerlo, porque después de un mes o dos meses van a ser como agradecidos por haberlo hecho. Perfecto. Te pregunto, ¿cómo estás viviendo todo esto del COVID-19? ¿Cómo estás, pues, estando en Latinoamérica, estando lejos de casa? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Mira, para mí, bueno, fue algo muy repentino, o sea, para todo el mundo creo, así que, pero después estoy buscando de aprovecharlo lo mejor posible, así que no busco aprovechar del día, hacer cosas que antes no hacía, porque antes siempre está la excusa, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y ahora tenemos todo el tiempo del mundo, así que, por ejemplo, en estos días me puse a estudiar francés, que era un idioma que yo estudié ya hace años, y como que quería retomarlo de una forma, y ahora tengo el tiempo, tengo una persona que vive conmigo que es francesa, entonces aprovecho y para retomar el francés o hacer, no sé, otras cosas, creo que cualquier cosa, mi filosofía de vida por lo menos, cualquier cosa que pasa, pasa por un motivo, por una razón, así que también este coronavirus y esta cuarentena y todo esto, creo que a muchas personas les sirvió para entender algo más, o sea, para no estar corriendo todo el día, tener más tiempo para los hijos, para la familia, que sea en casa o por videollamada o lo que sea, pero como dedicar más tiempo a cosas que realmente son importantes en la vida. Perfecto, no sé si de pronto quieras agregar algo más para cerrar. No, no sé, yo creo que, o sea, que sea, he conocido gente que hizo voluntariado social también por mucho menos tiempo, por un mes o dos meses y para mí no importa el tiempo que tú regalas a los demás, pero para mí si uno tiene la posibilidad de hacerlo, vale la pena hacerlo porque conocer la otra realidad y conocer otra cultura y te hace apreciar también más lo que uno tiene en su vida de día a día. Entonces, como que para mí es necesario conocer una realidad totalmente diferente de la tuya para apreciar más también la tuya. Bueno, Boyana, muchas gracias por esta historia, por este mensaje y bueno, tenemos el contacto.